Este domingo 19 de febrero, la fiesta carnavalesca, la apertura del campeonato 2017, de San Juan de Yacán Pasto, y será en el centro social, chicas, 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 avenida Canto Grande, paradero 3 y medio, San Juan de Luricancho, llega la banda papá, en forma exclusiva, Sinfonía Junín de Jauja, Más allá de mi cariño, la artista más completa, hoy quiero que comprenda, ya que le importe, lo que siente mi corazón, soy Vita Chamorro, Muelas, del Valle de Chaupi, Guaranga, Cortamontes Millonario, para saborear ricos platos típicos de Pasco, este domingo 19, 19 de febrero, todos al centro social, chicas, 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 Desde las 9 de la mañana, organiza la Asociación de Instituciones San Juan de Yacán, residentes en Lima.